El cambio de idioma, el cambio de cultura, no tener amigos, muy, 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 muy difícil, muy difícil para mí. Y eso es claro que le afecta a uno en lo personal. No tienen motivación, bueno, eso tal vez por tanta adversidad que encuentran, tal vez no tienen tanta motivación para salir adelante. Terminan las preparadoras con dificultad, no se gradúan de Heisman, tal vez. Algunos buscan refugio en el alcohol, en las drogas o en el sexo. Encuentran esperanza en el trabajo, en la familia o en los amigos. Y por lo general son de clase media o clase baja. Alguien que no, que vea algo que digamos agregar o quitar, o tal vez algo que no identifique totalmente a estos buscadores de identidad. ¿Y por qué están buscando identidad? Yo pienso que a veces no hay comunicación entre los padres e hijos, y ellos gustan la forma de escapar con los amigos, como de hablar con ellos. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Y eso tratamos en la charla anterior, casualmente de eso, ¿no? La importancia, sí, la importancia de la comunicación, ¿no? Y que es clave por eso mismo. Y se busca la identidad. Pero todos están buscando identidad. Ya tengamos 80 años, o ya tengo adolescentes, siempre estamos en esa búsqueda de identidad. Lo que pasa es que es difícil encontrar identidad cuando uno se siente al lado de los dos. Los dos culturas, los libros, los tradiciones distintas, ¿no? y por eso tal vez vemos el bucle de refugio de la banca objetiva la identidad de la escuela porque estamos no se sabe quién uno es pero la comunicación y se rompe la comunicación correcto, entonces todo eso va creando usted pudo haber dado mi charla anterior y creo que también es como la falta de expectativas porque muchos de ellos me imagino que son yo me siento que yo estaría aquí en muchos aspectos mis papás fueron los trabajadores inmigrantes entonces ellos sí fueron de los papás que me hablaban y me decían que esperaban más de mí pero no me decían que significaba eso tuve la suerte que en la escuela tuve maestros que en mí veían potencial y ellos fueron los que me dijeron tienes que hacer esto tienes que hacer esto, tienes que hacer esta universidad qué quieres ser cuando seas grande pero creo que he visto que muchos niños latinos de papás a latinos como tal vez tienen problemas en la escuela con el inglés, con el idioma, con eso todos los problemas que vienen con ser primera, segunda generación entonces los maestros les agarran ideas que ellos tal vez están distraídos por problemas que están en la casa y los maestros no saben, solo toman como que son niños problemáticos entonces nadie espera más de ellos exacto y en lo personal gracias por compartir eso mis padres nunca me exigieron buenas notas tal vez por eso mismo porque era una cultura un sistema escolar un sistema de educación totalmente distinto al cual ellos estaban acostumbrados y yo en cierto modo o sea y gracias a Dios yo pude salir adelante ir a la universidad estudiar encontrar motivación por mí mismo no que no me motivaran pero yo lo he dicho y tal vez lo he resentido que me hubiera gustado que ellos hubieran exigido un poco más de mi parte pero no es culpa de ellos tampoco era culpa mía sino que es culpa de la situación y yo creo que muchas veces los papás también no saben pasan tanto tiempo trabajando para los hijos y ellos piensan que los hijos están tomando las decisiones correctas exacto entonces se pierde mucho ahí no, no, no bueno yo mis hijos creo que les ha costado mucho la soledad yo tengo hijos más grandes de 20 años y él si llega a la casa y no hay que ficar no está él se está por mucho reto si está en un lugar correcto o sea que la soledad es algo también que afecta mucho entonces manera de resolver que lo hace es que no se va a otro lado pero otra manera de lidiar con la soledad es incluso ahorita sufro por la economía opté por no trabajar y yo digo nadie me entiende pero estoy sufriendo ahorita por la falta de la economía pero sé que es mejor correcto está valorando más el tiempo con tu hijo porque si eso fue mi hijo más grande ahora los más chicos prefiero no sé cada uno es diferente correcto y también muchas gracias por compartir eso también en mi situación personal algo que yo pienso que resentí de mis padres es que mi papá fue el que trabajó a veces atrás de trabajo mientras que mi mamá era la que se quedaba en la casa entonces digo yo bueno no salimos adelante o estaban adelante porque mi mamá no trabajaba entonces en vez de haber dos sueldos había un sueldo nada más y mi mamá a veces no mi mamá a veces no mi papá hubo cierto tiempo que estuvo en los tres trabajos ¿no? a la vez entonces digo yo ¿cómo valorar qué valorar más salir adelante tener más medios más dinero o valorar el tiempo en la familia ¿no? entonces todo eso afecta todo eso afecta a estas realidades ¿no? a mí lo que yo estoy viendo es que a nuestros hijos uno les pone una base de fe ¿verdad? una creencia pero ellos en sí cuando van a las escuelas están viendo otro mundo hay compañeros digamos como mi hijo a veces me dio que se apunta porque dice mamá pero ya todos casi los compañeros están volviendo bisexuales y dice y él siente una tristeza y frustración porque él dice pero ¿por qué está yendo una decadencia o no o sea no comprende con qué está uno le está diciendo lo correcto que es con Dios pero ellos en sí en el mundo están viendo lo contrario correcto entonces ellos como que están en un están divididos exacto entonces lo que pasa en casa y la realidad que viven o que ven no es una ¿no? y eso crea también en ellos una división un conflicto o sea y es una realidad que nosotros tenemos que entender y respetar que la realidad que viven los está afectando ¿no? los está afectando y no criticarnos mucho cuando ellos optan por relacionarse más identificarse más con la otra realidad y eso tenemos que tenerlo muy bien claro ¿no? la tercera categoría integrante de la cultura dominante la mayoría habla inglés la mayoría de ellos nacen en Estados Unidos son motivados y esperanzados y están dispuestos a trabajar duro ven la universidad van a la universidad y algunos asisten a escuelas privadas no les interesa insertarse en la comunidad hispana pobre a menudo abandonan la iglesia católica tienen a despreciar a otros jóvenes hispanos y la mayoría pertenece a la clase medialista yo antes de hacer lo que hago ahora yo fui profesor de una escuela católica de Miami como saben los que pueden pagar la escuela católica estoy hablando de una que faltó de un high school son personas que tienen los medios para hacerlo y yo pude escuchar y experimentar lo que estos jóvenes integrante de la cultura dominante las cosas con las que ellos estaban viviendo el rechazar a los inmigrantes son ellos hispanos el decir no deporte nos manden los de regreso el tener esas ideas el creer que ellos eran americanos o sea recuerdo esta muchacha no podría lucir más hispana ni que le pagaran pero ella decía que era americana estadounidense la música country le encantaba y ella juraba que era no pero también es eso es una crisis de identidad o sea también ellos están lidiando luchando ese rechazo es también porque ellos están buscando otra cosa esa es una realidad de ellos también eso no la menospreciamos no la rechacemos tampoco está lo positivo que son motivados que son esperanzados y que quieren salir adelante sin embargo en esa lucha por salir adelante rechazan ciertas cosas de donde vienen de donde son su fe para salir adelante y esa es una realidad yo creo que existe yo lo que he visto también esto es como más tiene que ver tal vez con la el economic background de mis papás porque la gente que yo he conocido que yo pusiera dentro de este categoría son gente que sus papás tal vez son educados en su país que estaban acomodados se puede decir solo decidieron venirse para acá y también muchas veces a mí en este aspecto creo que muchas de mis amistades de aquí después de que yo vine a la universidad las perdí porque ellos no era que yo los hacía sentir menos pero ellos se sentían como que como yo ya me fui que la vida que ellos estaban tomando no era la misma a la que yo había decidido tomar entonces como they take me out of the group correcto fíjate exacto cuando yo daba clase yo también fui coach de fútbol de soccer ahí en high school yo tenía uno de los muchachos un jugador un alumno no era hispano haitiano manejaba un mercedes-benz el papá creo que era médico haitiano blanco no era negro no era moreno y el niño tenía zapatos zapatos de taco le decimos nosotros como se llaman los chimpunes los peruanos los 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 costaban mil dólares mil dólares yo le decía pues meten los goles solitos porque o sea porque pagaban un zapato y ese muchacho terminaba la temporada se quitaba los zapatos y los botaba mil dólares y había otro muchacho que decía no 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 dámelo a mí dámelo a mí decía decía pues estos son zapatos nuevos y primero él no entendía primero mil dólares por los zapatos o sea y siendo de Haití tanta pobreza que hay en su país él no la veía no le costaba nada no le costaba nada mil dólares por los zapatos y lo y lo botaban lo botaban o venía este otro muchacho y no 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 te da menos yo no consigo o sea mis zapatos son del treinta y pico pero es que yo pienso que ahí la falla está entre los padres porque digamos yo a mis hijos si les compro un juguete de dólar tri ellos tienen que estar agradecidos si les compro un juguete bueno y a veces los papás llegan aquí y les quieren dar todo y todo se lo ponen en sueño y los niños ya se vuelven navaros ya se vuelven soberbios orgullosos y hasta a veces ven la necesidad de su papá o de su mamá y dicen pues allá ellos ¿no? yo lo mejor y es por el problema que que no ponemos humildad no ponemos las cosas de Dios primero a veces los papás sí se matan trabajando y a veces las mamás sí pero ¿dónde está la educación? ¿dónde está la palabra de Dios? porque la palabra de Dios no se le debe hacer para mí yo sin juzgar para mí eso es pecado no el botar los zapatos el tener zapatos de mil dólares si en la Biblia dice porque gastar el dinero y no tener dinero correcto correcto y hoy conocí una señora de mi parroquia una voz magnífica la señora del ministro de música de la parroquia ella fue a Honduras y tuvo una experiencia en Honduras tal vez con esto no afecta tanto a mí esto fueron a Honduras a un trabajo de misión entonces estaba un señor portando caña y le dice ¿y usted le dice por qué está descalzo? le dice mire le dice también pagan 100 pesos por trabajar aquí a las semanas los zapatos cuestan 200 pesos yo prefiero estar descalzo a comprar zapatos para que mi familia ponga y la señora dejó su ministerio de iglesia dejó su música y se fue a Honduras de misión porque encontró alguien que no tenía zapatos y digo y un moncoso que vote no que compre bueno sí para mí el pecado es entender zapatos de mil dólares cuando hay tantos haitianos que se mueren de a Honduras y que él no lo vea siendo de Haití no pero yo creo que sí o sea es por esto es ese rechazo es porque sus padres estaban bien económicamente los mandaron a Estados Unidos les daban un Mercedes para que manejen entonces ahí si les podría contar historias así otro muchacho de Venezuela que sus padres trabajaban mucho y el que lo cuidaba era un general retirado del ejército de Venezuela esa era su niñera ustedes se imaginan o sea son cosas absurdas yo sí puedo añadir si yo conozco a una señora que se la pasó trabajando todo el tiempo sus hijos tienen carreras de universidades y ahora que ella estaba comprando una previa y pagándola ninguno de ellos le pagó ni siquiera una renta y perdió y perdió y hace otra la verdad es malísimo estarle dando todo a nuestros hijos y nada nos estamos enseñando como decía un dios de abundancia del mundo pero no le enseñamos el verdadero dios que es amor y es calidad que es bondad exacto pero no perdamos el enfoque que estas son personas también con necesidades o sea el muchacho que estoy diciendo de los zapatos o sea él estaba respondiendo una realidad que sí es culpa de él también pero en realidad no es culpa de él sino que tal vez es sus padres fallaron en algo yo siento muy vacía también por dentro verdad que no traen hay algo en ellos exacto no se ven lo material pero no se ven por dentro correcto entonces la cuarta categoría los pandilleros jóvenes de alto riesgo hablan inglés y español limitados los dos la mayoría de estas personas nacieron en Estados Unidos viven en los barrios latinos la mayoría puede estar desempleados tienden a tener poca educación escolar por lo general tienen una actitud que va contra la sociedad experimentan desesperanza no tienen esperanza no tienen motivación muchos de ellos a veces caen en las cárceles son encarcelados por muchas cosas consumen o venden drogas y vienen de niveles de bajos recursos económicos se acercan a la iglesia solamente en programas que son especializados no van a la iglesia digamos por buscar cómo pertenecer un grupo de jóvenes les hablaba de mi amigo que trabaja en el este de California de Los Ángeles que trabajamos pandilleros este mayormente es el grupo común cuál trabajaba él entonces qué nos dice todo esto cuáles son las explicaciones pastorales bueno cada uno tiene una necesidad específica entonces lo que tenemos que buscar que hacer es darnos cuenta que es muy difícil que podamos nosotros crear o imaginar un programa o grupos que atiendan a todas estas personas de una manera genérica el ministerio de jóvenes hispanos es exitoso o puede llegarte del éxito solamente si ofrece respuestas pastorales diferenciadas no una pastoral que sea única para todos por eso el título de la charla se llama que el tamaño único no es para todos o sea en inglés se dice one size doesn't fit all no es solamente una manera de ser pastoral hispana tiene que ser pastoral coedil hispana diferenciada en específica tener variedad de estructuras en los programas y en los eventos actividades diseñadas a servir a segmentos particulares de jóvenes así que tenemos que darnos cuenta de eso identificar en qué categoría está este joven dónde lo podríamos poner o sea sin juzgar sin etiquetar sin necesariamente pero escuchar aquí lo que hablamos tenemos que tener en cuenta de que hay que escuchar con el joven y ver cuáles son las necesidades cuanto más programas o actividades existan